Corona, pero también quiero informarles que ya le podemos llevar el karaoke hasta su casa El Magic Sing es el sistema de karaoke número uno en el mundo que ya está en Costa Rica Ahí lo tienen ustedes en pantalla Cinco mil canciones, óigame, cinco mil canciones Le puede agregar más canciones por medio de chips adicionales Puede grabarse la voz, además puede hacer listas independientes con sus videos, sus respectivos videos El karaoke Magic Sing, usted nos llama al 83490404 83490404 nos llama y se nos llevamos hasta su casa, hasta su oficina Es el sistema karaoke número uno en el mundo El sistema Magic Sing, el sistema de karaoke número uno en el mundo Y aquí nos desplazamos porque tenemos una gran artista costarricense Que ya es muy amiga de nuestro programa Y que además ya casi tenemos bebita, ¿verdad?